El Instituto Departamental Bellas Artes desarrollará por medio de un convenio de cooperación académica con la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, el desarrollo del programa de maestría interdisciplinar en teatro y artes vivas. Tenemos como primer propósito ofertar una maestría interdisciplinar en teatro y artes vivas. Esta maestría está dirigida a las personas con título profesional en cualquier disciplina, pero que estén interesadas en profundizar y reflexionar en torno al pensamiento, creación, que proponen la teatralidad y la performatividad en las artes vivas. Los profesionales con experiencia y trayectoria artística que deseen vincularse a esta maestría podrán inscribirse hasta el 6 de diciembre.